a 180 grados. Entonces, si sumamos 42 grados más 73 grados, allí tenemos como resultado 115 grados. Profe Julio, su clase terminó hace 5 minutos, así es que ya deme chance. Y tú, amigo, hey, no te duermas, por favor. Ok, ok, si te vas a dormir en mi clase, es mejor que sueñes con esta increíble historia. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha planteado varias teorías sobre el origen de la vida, iniciando desde la teoría de la creación. Y es que muchos personajes, pensadores o mentes brillantes han intentado obtener una respuesta, iniciando por Aristóteles y la famosa generación espontánea. Y aunque hoy en día tenemos una teoría que para muchos científicos es evidente, para llegar a esta teoría, ¿en serio que se les ocurrió cada idea? Viajemos en el tiempo al año de 1667, cuando a Van Helmond le dio por hacer una receta secreta, y no era como la receta secreta de Oparin. No, esta receta iba a permitir la generación espontánea de ratones. Y en su receta decía que si colocábamos ropa llena de sudor, agregábamos un poco de trigo, y todo esto lo poníamos en un recipiente, ojo, de boca ancha, al cabo de 21 días, el olor iba a cambiar, y del fermento del trigo y de aquella ropa sucia, iban a surgir aquellos ratones. Y aunque no lo creas, muchos creyeron en esta teoría, hasta que apareció alguien muy famoso, y a quien quiero que reciban con un muy fuerte aplauso, por su genial experimento. Recibamos a Francisco Reddy. Reddy fue uno de los primeros que hizo un experimento que permitió desechar la teoría de la generación espontánea. Él colocó tres trozos de carne en frascos diferentes. El primero lo dejó abierto, el segundo lo tapó con un corcho, y el tercero lo cubrió con tela bien atada. Después de unas semanas, Reddy observó que en el primero habían huevos y larvas de moscas. El segundo, al destaparlo, desprendió un mal olor, pero no había evidencias ni de moscas, ni de larvas. Y en el tercero, no había evidencias ni de larvas, ni de moscas en el interior. Sin embargo, la tela estaba repleta de los huevos de aquellas moscas, lo que le permitió llegar a la conclusión que las moscas no nacen por generación espontánea, sino nacen de sus propios huevos. La vida proviene de la vida. Ahora les presento a Ned Ham, a quien no sé si merezca un aplauso, ya que él defendía la teoría de la generación espontánea. Y es que él tenía su propio experimento. Él puso a hervir caldo de carne para destruir todos los organismos preexistentes, y lo colocó en un recipiente que no se encontraba cerrado perfectamente, ya que según su teoría, requería un poco de aire. A los días siguientes, se dio cuenta que se habían formado colonias de microorganismos, llegando a la conclusión que se habían generado espontáneamente. Y claro, no dejó de argumentar que el aire era esencial para la vida. A lo que Lázaro Spallanzani nunca estuvo de acuerdo, ya que él realizó el mismo experimento, pero tapando muy bien los recipientes. También incrementó el tiempo de calentamiento, y días después, no encontró ningún microorganismo, contradiciendo así la teoría de Ned Ham. Y es que a finales del siglo XIX, el debate del origen de la vida estaba en un punto con matices bélicos. La guerra ideológica entre los que creían en la generación espontánea, o a biogénesis, y los que creían en la biogénesis, que clamaban que los seres vivos surgían exclusivamente de otros seres vivos. La idea de la generación espontánea terminó gracias a los experimentos del gran pacificador de esta guerra, a quien debemos recibir con un muy fuerte aplauso. Así es, él es Luis Pasteur, conocido como el padre de la microbiología, y para mí, el padre de la pasteurización. Él tenía su propio experimento. Pasteur calentó una infusión hasta el punto de ebullición, dentro de matraces de cuello de cisne, que por cierto, él mismo elaboró. Y tras el enfriamiento, comprobó que el líquido permanecía inalterado y sin rastros de descomposición, a pesar de que el aire llegaba a su interior. Y es que esto se debía a que el cuello hacía un tipo de filtro para todos esos gérmenes que se encontraban en el aire, refutando así en todos los sentidos y en todos los aspectos a la generación espontánea. Aunque ya había quedado claro que la generación espontánea era falsa, seguía en duda el origen de la vida. Hasta que en el año de 1923, aparece la hipótesis química expuesta por Oparin y su receta secreta. Y si no has visto ese video, dale click en la parte de arriba. Pero fueron los científicos Miller y Urey quienes encontraron la forma de comprobar la teoría de Oparin. Y es que tuvieron la brillante idea de recrear aquella sopa primitiva o caldo primordial dentro de un matraz y además acondicionaron todos los gases que se suponía que hubieron en aquella atmósfera primitiva de la que hablaba Oparin. Estos experimentos confirmaron que cierto número de aminoácidos biológicamente importantes se pueden sintetizar con descargas eléctricas a través de una mezcla de gases formadas por amoníaco, hidrógeno, vapor de agua y una sustancia orgánica simple, el metano. Este experimento, junto con una considerable evidencia geológica, biológica y química, ayudan a sustentar la teoría de que la primer forma de vida surgió de manera espontánea mediante reacciones químicas. Sin embargo, todavía hay muchos científicos que no están muy convencidos. ¿Y tú, qué opinas? Espero te sea de ayuda a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueño sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.